El 25 de agosto, nuestra iglesia recuerda a San Luis IX, Rey Santo, año 1270, Francia. Luis IX de Francia, también conocido como Ludovico o San Luis de Francia, fue hijo de Luis VIII y de la Infanta Blanca de Castilla. Fue proclamado Rey a la muerte de su padre a finales del año 1226 y durante los primeros años estuvo bajo la regencia de su madre. Poco más tarde, en 1235, contrajo matrimonio con Margarita de Provenza. La pareja real tuvo 11 hijos. Educado en la devoción y misticismo por su madre, Luis IX combinó su tarea de gobierno con el ascetismo. Por momentos parecía una anacoreta, entregándose a prácticas de mortificación, como el hacerse azotar la espalda con cadenillas de hierro los días viernes, o actos de auto-humillación, como lavar los pies a los mendigos o compartir su mesa con leprosos. Perteneció a la Orden Franciscana Seglar, fundada por San Francisco de Asís. Fundó muchos monasterios y construyó la famosa Santa Capilla en París, cerca de la Catedral, para albergar una gran colección de reliquias del cristianismo. Asistió al Concilio Ecuménico Latino de Lyon I en 1245, donde se convocó una cruzada, la séptima, de la que designó a Luis IX al mando. En un aspecto más terrenal, Luis IX tuvo que enfrentarse a Enrique III de Inglaterra, a quien venció firmando el Tratado de París en 1259, lo que trajo la paz que se prolongó por todo su reinado. Luis IX fue el último monarca europeo que emprendiera el camino de las cruzadas contra los musulmanes. La primera vez entre 1248 y 1254, en lo que luego se llamó la séptima cruzada. San Luis desembarcó en Egipto y llegó a tomar la ciudad de Damieta, pero poco después sus tropas fueron sorprendidas por la crecida del río Nilo y la peste. Combatiendo en terreno desconocido para ellos, los franceses, junto con su rey, cayeron prisioneros de sus enemigos y sólo se salvaron pagando un fuerte rescate. La octava cruzada, en 1270, llevó a San Luis frente a Túnez, ciudad a la que puso sitio. Si bien al rey lo impulsaban móviles religiosos, no era el caso de su hermano, el bastante más terrenal Carlos de Anjou, rey de Nápoles. La expedición fue un desastre. Buena parte del ejército fue atacado por la fiebre tifoidea, al igual que al propio San Luis, que murió durante el sitio sin haber conseguido su objetivo el 25 de agosto de 1270, en el campamento de Túnez, en la costa de África del Norte. A su muerte, le sucedió en el trono su hijo, Felipe el Atrevido. El Papa Bonifacio VIII lo canonizó en el año 1297. Dios Padre Todopoderoso, que al momento de nuestra propia muerte, recordemos Tu presencia en nuestra vida, como lo hizo San Luis IX en sus palabras diciendo, Señor, estoy contento porque iré a Tu casa del cielo a adorarte y amarte para siempre. Gracias, Padre, por siempre darnos grandes ejemplos de vida en nuestro caminar. Por Jesucristo nuestro Señor, San Luis IX, ruega por nosotros. Amén.